¡Mira! ¡Me vas a arrascar los pendientes! ¡Me vas a arrascar los pendientes! ¿Dónde lo pones? ¡Apichu! 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 ¿Dónde tiene la puerta? ¡Puede que a ti! ¿Que te haces? ¿No me creo que tengo aquí yo la tronche? ¡No! ¿Los zapatos es que? ¡Un video! ¿Un video? ¿Que es un video? ¿Para los jóvenes? ¡Misionero! 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 ¡A salió a Lide! ¡San Tremi! ¡San Tremi! ¡San Tre nutri! ¡San Tremi! ¡Todos cerristianos! ¡No, no, no! ¡No, no me quita! ¿Estás saliendo temblando? ¡ belum suena! Aplausos